de los meses de marzo, bienvenido. ¿Cómo avanza? Estamos en el tercer mes de este año y bueno, a trabajar, a seguir soñando, a cumpliendo, a seguir cumpliendo objetivos, que eso sea pues lo positivo. La premisa. Claro, y que sea pues sus objetivos para los años, para los meses y años que vienen. Bueno, desde marzo, mes de impuestos. No se hace tan temprano. Quería recordarles nada más, que este mes toca pagar impuestos. Hay que cumplir en el sistema tributario pues con este pago de impuestos y póngase al día, así uno se evita complicaciones. Sí, claro, y que eso se refleja en horas también. Claro, eso es lo importante. Es la parte más importante. Ustedes, ahí en pantalla, 098-518-4393, ese número es recíproco de contacto, siempre trabajamos en su beneficio, somos solientes siempre lo que les pasa a ustedes. Así es, estamos trabajando, por supuesto, por nuestros barrios, nuestra comunidad, y vamos a mostrarles lo que está sucediendo. Mire, mi querido Robert, tres delincuentes. Tres, wow. No son los tres tristes tigres, sino tres delincuentes que intentaron robar un vehículo mientras el conductor se encontraba en su interior. Parecían los dositos rubigrosos, ¿se acuerdan? Los que se tomaban la sopa. Así estaba, el conductor estaba adentro y ellos abrían la puerta para ver, ¿hay alguien ahí? Qué horror, ¿no? Los vecinos, ventajosamente, se percataron del hecho, pues lograron frustrar el plan de estos ositos que ocurrió en la ciudadela Arrayanes. Justo ayer hablábamos de Arrayanes, justo ayer le pedían, por favor, ayúdenos, necesitamos seguridad. Ahí está. Esto en el sur, aquí, precisamente, miren lo que sucedió en este caso. Eran alrededor de las cuatro de la mañana cuando tres personas a bordo de una motocicleta merodean alrededor de un vehículo que se encontraba estacionado. Uno de ellos rompe el cristal de la puerta trasera, ingresa la mano y logra abrir la puerta y subirse. Un vecinito había estado aquí y aparecieron unas motos, bueno, un señor viendo y ahí han venido unas motos a quererle robar el carro. Ocurrió en la ciudadela Los Arrayanes, al sur de Quito. El hecho fue captado por la cámara de seguridad de una vivienda de la zona. Claramente se puede ver cómo una vez que el delincuente está dentro, los otros dos acuden para continuar con el plan. Lo sorprendente es que el conductor también está allí. En medio de lo que parecería ser amenazas y un forcejeo, los vecinos se percatan y frustran el robo. Por llamada de un vecino que ha visto que ha estado un carro ahí y unas motos, me llama y salgo por la terraza y empezamos a hacer bulla, hablar al armo y pudimos evitar lo que es los robos. Lanzando objetos y solicitando auxilio lograron evitar el robo, en presumen, incluso un posible secuestro. Que imagínense si se lo llevaban el carro, lo hubiesen llevado con todo y el vecino. Y hasta haber una desgracia peor. Llamamos a la policía, llamamos para que baje. Nunca asomaron. Desesperados, los moradores cuentan que es un hecho más, pues el que menos tiene algo que contar al ser víctima de la delincuencia. Aunque el Córdoba le robaron su vivienda. Puente las 3 a las 5 de la mañana, entonces se ingresaron y se llevaron a la casa lo que pudieron. Denuncian que estos robos se han convertido en el pan de cada día en este barrio. En la casa que hay del vecino, se robaron una moto, al vecino le robaron una moto, a la vecina se le metieron a la casa, a la tienda, en la esquina igual le robaron, adentro de dentro se llevaron los medidores de agua, al vecino las bicicletas a plena luz del día les roban a las vecinas, les meten las manos. Las horas de la delincuencia más fuerte, de más peligro, es entre las 3 y 5 de la mañana. Y a esa hora hay muchas personas que salen a sus trabajos, salen a dejar a los niños. Señalan que el control y los patrullajes policiales son casi escasos. Acá en Los Arrayanes tenemos una, acá en Barrio Nuevo tenemos otro retén, y abajo en Barrio Nuevo tenemos otro retén, imagínense, y que ni una estés ocupando para el servicio de los vecinos, creo que estamos mal. Por ello demandan acciones por parte de las autoridades competentes. Exigimos, pedimos a las autoridades competentes que envíen más patrullaje al barrio. En la noche que haya más policía. En Quito informó Adriana Rojas. Los pedidos diarios de auxilio que solicita la ciudadanía frente a la obra delincuencial que se vive. Mayor seguridad, esperamos que las autoridades escuchen la voz de la ciudadanía que exige pues seguridad en sus barrios. Miren ustedes, una mujer colombiana recibió latigazos en Saquisili. El propietario de una vivienda la habría encontrado dentro de su casa, también intentando comerse la comidita y llevarse la sopita. Miren ustedes, la joven dijo estar embarazada, pese a ello pues recibió el castigo de la gente que pues rechaza. Además, que hace metida en una casa que no le corresponde. Increíble. O sea, así de simple nomás. Cantón Saquisili, provincia de Cotopaxi. Los comuneros estaban molestos, pedían justicia. Amarraron a una mujer que decía ser extranjera y ella entre lágrimas argumentaba su inocencia. Señor, yo soy sola, se lo juro, yo no mato, no mato, se lo juro por mi Dios que ahorita me maten a mí. Le preguntaron qué hacía dentro de una casa ajena. Y yo que me adentro y estaba ya rebuscando hasta ahí adentro las cosas. No, señor, dígame, señor, le faltó algo de su casa, vea. Es que, verá, escucha, ya, yo por eso ya como decía, es que justo ya, es que ya lo que yo me percató de las cosas es que ellos recién empezaron a rebuscar. Habría estado con otra mujer que al parecer hacía de campanera y escapó del sitio. Insistía en que quiso pedir posada, pero nada convenció a los iracundos pobladores. ¿Por qué se atrevió de entrar abriendo el garaje a más de eso e ingresar al dormitorio? No le aplicaron justicia indígena con ortiga, sino con látigo. La aconsejaron. Le decían que no se roba y que no se ingresa a las casas ajenas. Entonces mencionó estar embarazada. A ver, ¿de cuántos meses de feto está? Ya vamos a juiciar todo en las piernas. Nada del bebé no va a topar nada. Aún así recibió latigazos. El primero del dueño de la casa afectada y más azotes. Se levantó del piso, agarró su mochila y la sacaron de la comunidad con la advertencia de que no regrese. Queda prohibido de ingresar a las casas privadas. Así este se ha abierto la puesta. La policía fue impedida de ingresar al sitio pese al reporte de la emergencia. En una comunidad donde no permitirá la presencia de delincuentes. A menos de que quieran ser ajusticiados. Informó Marilín Jaramillo. ¿Qué hacen? ¿Me tienen una casa que no le corresponde? Así de simple. Exactamente. No hay justificativo cuando tú invades la propiedad de otro. Exacto. No hay justificativo. Lastimosamente, miren ustedes, esta mujer, pues, fue castigada por la comunidad, sobre todo en las comunidades indígenas, pues, ellos toman este tipo de acciones para quienes están contra la ley, ¿no? Bueno, qué suerte que no tenía bala, pistola, pero le daba bala a ellos. Bueno. Qué bárbaro. Esta es la forma en que ellos castigan a quienes están delinquiendo dentro de sus comunidades o estarían delinquiendo. Así que, por favor, miren ustedes, un ejemplo nada más. Y deberíamos implementarlo también en las ciudades. Portigas. Portigas. O sea, se le agarra uno hasta que venga la autoridad policial. A este paso, pues, si ellos sacan pistola, cuchillo, hacen cuando les da la gana y luego salen libres porque faltaron pruebas. Mire usted. Vamos con usted. En fin. Un presunto delincuente acusado de haber cometido un robo fue amarrado en un póster operado público. Miren ustedes, posteriormente fue golpeado por la ciudadanía, puestos en el norte de Guayaquil. La Policía Nacional acudió al sitio y se lo llevó. La ciudadanía está tomando justicia por mano propia. No sería lo adecuado, pero la confianza que se tiene precisamente en la justicia, en la fuerza pública, pues, va en deterioro. Y ellos hacen este tipo de situaciones que puede ser incluso, pues, contrario también porque... Que le quedes carne. Ay, Dios mío. Miren, miren lo que sucedió. Le invito a ver. Este, este es el clamor que pedía el presunto delincuente mientras era sometido al castigo por parte de la comunidad. En la avenida Las Aguas, por la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil, un sujeto fue acusado de robar las pertenencias a los transeúntes. De robos, de teléfonos, lácteos, aquí no, mis compañeros. Cansados de la inseguridad, moradores del sector decidieron hacer justicia por su propia mano. Ataron a un poste de alumbrado público al sujeto acusado, donde le pegaron en varias ocasiones. La Policía Nacional llegó para detener este tipo de actos por parte de la comunidad. El hombre que se encontraba atado, reflejó en su rostro un gran alivio. La Universidad de Guayaquil, a través de un comunicado, aclaró que este tipo de actos delictivos no se desarrollaron dentro de las instalaciones. La Policía Nacional no dio declaraciones sobre lo sucedido. Lo que decíamos en la comuna de la Baja Nortilla, que le dan palo. Mire usted, así que amigos de lo ajeno, cuidado, cuidado, la gente ya está cansada. Sí, pero es que es obvio, o sea, con tanto pillo suelto, porque este, ventajosamente, le agarraron sin, o le habrán desarmado, pero así suelto no, no debe haber estado, ¿no? Y claro, intimida, roba, como dijo el ciudadano que estaba ahí, se robó celulares, laptops, se robaba lo que encuentra. Y claro, cuando le están dando a los carmenios, ahí está. ¡Ay, ay, ay, ay! Ahí le doy a este lado. Qué pena, qué pena, por la juventud que está inmersa en este tipo de actos. Esperamos que las autoridades hagan su trabajo en este sentido también, y no lo veamos nuevamente por ahí, en el mismo sector. Haciendo de las suyas. A ver, vamos a cambiar el tema, los trabajos de reprimitación de la mañana 10 de agosto durarán 150 días. Así es, contempla en cuatro tramos intervención, pues la EMOB recomienda a los ciudadanos tomar vías alternas para evitar el tráfico vehicular. Sí, no, no queda otra tampoco, veamos. Debido a la rehabilitación vial, la avenida 10 de agosto en distintos tramos, permanecerá cerrada hasta el 28 de mayo. La empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas indicó que los trabajos iniciarán a las siete horas y finalizarán pasadas las 15 horas 30. La rehabilitación se efectuarán en cuatro tramos distintos. El primero corresponde desde el intercambiador de Labrador hasta la avenida El Inca. Las obras iniciarán en los cuatro carriles centrales en sentido norte-sur. Posteriormente se rehabilitarán los carriles laterales con mezcla asfáltica en caliente en ambos sentidos. El segundo tramo contempla desde la avenida El Inca hasta la avenida Río Coca y el tercero desde el paso deprimido de la Ye hasta la avenida Río Coca y el redondel de la Ye. Para evitar la congestión vehicular, las vías alternas habilitadas son la avenida de La Prensa, de Los Iris, la 6 de diciembre, Juan de Azcaray, Mariscal Sucre, Isaac Albeni, Zamora y Gaspar de Villarroel. Para esta obra, con una longitud de intervención de ochocientos cincuenta metros, la inversión bordea uno punto tres millones y se estima que su ejecución tome ciento cincuenta días. Con la realización de Paola Castillo, informó Álvaro Terán. Un solo consejo a obras públicas que es el encargado de la semaforización en la ciudad de Quito. Ok, está bien las vías del tema, pero por Dios, no es lo mismo la carga vehicular que se tiene normalmente y la ubicación de los semáforos y el tiempo que cuando se tiene este tipo de obras. Entonces, ahí se vienen los trancones del Padre y Señor nuestro. Vean, verifiquen los semáforos, es algo que nosotros hemos pedido eternamente. Hay semáforos que duran diez segundos, pasan dos carros y las colas son enormes en muchos puntos de la ciudad. Y saben que, señores de obras públicas, no les da la gana de revisarlo. No es que científicamente, estos son súper inteligentes, tienen el sensor de rayos lacens, saben exactamente cuándo. Son los tráficos y uno dice, ¿por qué será? Maldita sea el tráfico. Y es el semáforo, y al fondo, que hace así, semáforo. O sea, por Dios. Ay, mi querido Robert, tenemos que llenarnos de paciencia y también esperamos que las próximas autoridades que asumirían ya en el mes de mayo las funciones como tal, quienes se posesionen, pues, hagan un trabajo eficiente. Tráiganme la velita, tráiganme la velita, por Dios. Pero precisamente sobre todos estos trabajos que se encuentran realizando, nuestra compañera Adriana Rojas está con el gerente de obras públicas, la gerente de obras públicas de la EMOP, quien nos va a hablar sobre el proceso de hormigonado en la avenida 10 de agosto y la rehabilitación de la avenida, pues, Molineros. ¿Qué le parece? Ahí póngale la velita. Adriana, querida, bueno, si encendí la vela, ya que vas a estar con la gerente de obras públicas, dile de los semáforos, no sea malita en el sentido de la vela, porque el tráfico que arman los semáforos, tú que estás por las calles, debes darte cuenta, es una barbarie. ¿Y crees que monitorean? Decir, no, sí, claro, si monitoreamos todos los días. Sí, el relajo de los semáforos, ten la bondad. Así que, Adri, adelante, por favor, con vela verde para las autoridades. Roberto Díaz, amigos televidentes, muy buenos días. Así es, vamos a hacer tu solicitud, pero antes quiero hablarles acerca del proceso de rehabilitación de la 10 de agosto. Yo quiero que vean que ya inició el hormigonado el día de ayer, ya ha avanzado un tramo en el, como veíamos en la nota, existen tres procesos de aquí hasta el próximo semáforo, es el primer tramo, y ya ha arrancado. Vemos que ya acabó la levantamiento de precisamente del antiguo asfalto, y ya está en este proceso. Vamos a hablar con Carolina Rodríguez para que nos cuente más detalles acerca de cuánto tiempo va a tomar este primer tramo, el segundo tramo, y el tercer tramo, que es lo que le importa a la ciudadanía. Buenos días. Adriana, muy buenos días, así es, la empresa de obras públicas continúa trabajando ahora en un tramo muy importante, esto es la avenida 10 de agosto, desde el intercambiador de Labrador hasta la Yé. Es un tramo comprendido de ochocientos sesenta metros de intervención, y como tú bien lo dices, en los cuatro carriles centrales es un pavimento rígido, es decir, la fundición con hormigón. Hemos iniciado ya esta fundición el día lunes, y el día de hoy vamos a tener una nueva fundición en el tramo desde Labrador hasta la avenida del Inca como primer tramo de intervención. Una vez que hayamos culminado estos cuatro carriles centrales del hormigonado, procederemos a rehabilitar los dos carriles laterales, sentido sur, norte, y norte, sur, pero ya con la reposición con mezcla asfáltica en caliente. ¿Esto cuánto tiempo a tomar? Bueno, nosotros tenemos un plazo de intervención de ciento veinte días, de acuerdo a condiciones climáticas, a condiciones logísticas de tránsito, pero sin embargo, estamos trabajando en horarios extendidos, es decir, desde las siete de la mañana hasta las tres y media de la tarde, desde el horario normal, pero sin embargo, estamos trabajando nosotros todos los días hasta las seis y media de la tarde, de lunes a domingo, con el fin de cumplir justamente este plazo que nos hemos propuesto. Hablando de las otras intervenciones o las otras obras que están en marcha en tema de rehabilitación, repavimentación, ¿cuáles son y qué para que la ciudadanía tenga en cuenta y pueda tomar vías alternas? Así es, Darío, muy bien. Hoy de mañana estamos arrancando la rehabilitación de la calle Juan Molineros. Este es un tramo desde la avenida Eloy Alfaro hasta la seis de diciembre, son quinientos sesenta metros de intervención, y a la par tenemos obras muy importantes en toda la ciudad, por ejemplo, en dos semanas ya vamos a aperturar el en la avenida Los Conquistadores, una una calle tan transitada por toda la ciudadanía, asimismo, tenemos intervención en la avenida América, tenemos intervenciones próximamente en vías muy importantes también, que es importante que la comunidad sepa, por ejemplo, el pavimento rígido en la avenida Colón, en la avenida Napo y en la avenida Morán Valverde, que vamos a dar inicio justamente esta semana ya con estas tres vías tan importantes. ¿Cuáles son las que ya habilitado, las que ya están aperturadas? Bueno, tenemos vías por toda la la ciudad, pero como tú habrás podido verificar, tenemos la calle de la libertad, la calle Los Libertadores, que hemos ya rehabilitado, en el sector en el norte tenemos también un paquete muy importante de la influencia Guayasamín, en donde tenemos calles importantes como La Niña, es decir, calles a lo largo de todo el distrito metropolitano de Quito, teníamos un paquete en La Delicia, donde pudimos también trabajar en todo el sector de Cotocoyao, así mismo como Carcelén, y al sur también avenidas muy grandes como la Carlos Frehlen, donde también ya está totalmente aperturada la ciudadanía. La Amazonas también tengo entendida que ya está culminada. La Amazonas estamos en ejecución todavía, teníamos un plazo de intervención de 60 días y estamos próximos ya a terminar. Y finalmente un pedido que me hacía Robert desde Estudios es el tema de la verificación de los semáforos, señalaba que hay semáforos que lamentablemente tienen un tiempo muy corto, tienen un alto flujo, largas filas, digamos, avanzan a pasar dos, tres vehículos, pero no hay tal vez un control. ¿Qué es lo que se está haciendo en este tema? Bueno, en el tema de semaforización del distrito metropolitano de Quito, es importante que la gente conozca que tenemos un sistema adaptativo en el distrito metropolitano de Quito. Nuestras intersecciones son centralizadas y tenemos un centro de gestión de la movilidad en donde se verifican los tiempos y los ciclos de los semáforos. En cada intersección semafórica tenemos nosotros unas cámaras con espiras virtuales que hacen un conteo vehicular y el sistema al ser adaptativo calcula de manera inmediata la cantidad de tiempo que necesita la intersección. Sin embargo, al tener muchas vías cerradas, es importante que sepan que sí se entra en conflicto en estas vías, pero sin embargo, siempre el llamado a la calma, a salir con tiempo y a la paciencia ciudadana que sabemos que las molestias de hoy con toda seguridad son las comodidades del mañana. Muchísimas gracias, Caro. Ahí está, ya se lleva un adelanto aquí en la avenida 10 de agosto, empezó el hormigonado en su primera fase. Importante también señalar lo que ha dicho, que en dos semanas más ya estará habilitada la avenida de los conquistadores en el sector de Guápulo, una vía tan anhelada por los quiteños. Así que, Robert, Diana, esa es la información desde acá, desde el norte de la capital. Y con ese tipo de respuestas me hace acuerdo, Adriana, de los de Lutier. La culpa fue de la vaca. O sea, nosotros tenemos un sistema que es súper adaptativo, se mueve de arriba para abajo, contamos cuántos hay, cuántos autos hay a lo largo de varios kilómetros y damos paso. Si eso fuera tan maravilloso como lo dicen, no tendríamos los trancones que se tienen, se tienen a lo largo de muchísimas vías en el ciudad de Quito. Y como a mí me gusta hablar por hablar, désese una vuelta por el centro de Quito y va a ver esos semáforos, un desastre, pero absoluto. Y si no me crees, dése una vueltita en un kilómetro entre la República del Salvador y Portugal, las Naciones Unidas, donde hay dos semáforos. El hoy al faro y seis de diciembre. El hoy al faro y seis de diciembre, un semáforo. ¿Sabe cuánto tiempo uno hace cruzar, como dicen mis ñaños, en la costa? Ñaños, 45 minutos, una cuadra. Súper eficientes, súper inteligentes, súper buenos. Lo que yo le decía, ningún sistema es perfecto, además es perfectible, hay que hacer los cambios o mejorar el sistema por la dinámica precisamente de la ciudad, hay mayor número de vehículos, las horas pues también de pico en cuanto a la circulación es alta en ciertas horas. Entonces, la mejor forma sería pues revisar qué está pasando, cómo podemos mejorar. Como decimos en Derecho, nada está escrito en piedra y se puede mejorar y cambiar, así que recomendación nada más. El concreto bien, hay que felicitar el trabajo, el concreto está bien, la implementación está bien, pero semáforos, por Dios, vea alcalde nuevo, no sea malito. De echando un ojo también ahí a ver si podemos hacer algo, si se da el milagrito que en mayo tendremos días en mejor estado. Bueno, que sea autoridades que tengan abierto pues el espacio precisamente para dialogar con los ciudadanos, escuchar la voz de la ciudadanía es importante para hacer cambios. Es tiempo de lunch, vamos a una pausa. Vámonos a un corte, mi querido Robert, con un cafecito caliente. Ya estamos de vuelta, gracias siempre por acompañarnos, vamos al centro de revisión vehicular Carapungo, ahí está Priscila Cadena, informe, evaluación del primer mes de revisión y por supuesto matriculación. Priscila, buen día, adelante. Buenos días, así es, recordemos que de acuerdo al cronograma, pues ya finalizó el proceso de revisión y matriculación para los vehículos que tienen placa número uno. El día de hoy, en el mes de marzo, ya inicia este proceso para los vehículos que tienen dígito terminado su placa en número dos. Estamos en este centro de revisión en el norte de la ciudad, donde prácticamente pues todo avanza con normalidad. Sin embargo, las autoridades hacen este llamado a los ciudadanos a realizar el trámite a tiempo. Tome en cuenta que si usted no cumple con este calendario, puede tener algunas multas. Silvana Vallejo, directora general de la Agencia Metropolitana de Tránsito, nos acompaña esta mañana. Silvana, muy buenos días, bienvenida y sobre todo para conocer estos detalles. ¿Qué ha pasado en el mes de febrero? Los ciudadanos llegaron al centro de revisión, cumplieron con este trámite. Buenos días. Muy buenos días. En efecto, febrero fue un mes normal que se realizaron 57 mil revisiones técnicas vehiculares, de acuerdo a lo que teníamos programado. De esto, en su mayoría acudieron los vehículos cuyo dígito termina en uno. Hemos registrado un menor ausentismo, estamos en ocho por ciento o menor al año anterior, lo cual también indica que la gente está asistiendo, tomando turno y asistiendo en su mayoría. Eso es bastante positivo. Es importante indicar que la mayoría de vehículos, iniciamos marzo con dígito dos, entonces están también asistiendo. No obstante, si pueden adelantar el trámite, hay disponibilidad, puesto que todos los días generamos alrededor de tres mil quinientos turnos y en el mes de marzo está previsto realizar sesenta mil revisiones. Cabe indicar que para los dígitos uno es aproximadamente cuarenta mil vehículos, por lo tanto, tenemos toda la capacidad para poder atender a todos. El trámite es normal, como estamos acostumbrados, ingresar a la página web, obtener nuestro turno, pero, por ejemplo, hay algunas dudas ciudadanas en el tema de que no se está generando la orden de pago cuando ya se hace la cancelación de valores. ¿Qué está pasando? Sí, a ver, el proceso es similar, los ciudadanos están familiarizados con el año anterior, ¿cuál es el proceso? Esa es una ventaja, por eso también hemos tenido mayor demanda, ¿no? Hay que considerar que para tomar su turno previamente debe cancelar todos los valores pendientes, esto es el valor de la RTV, las multas, las infracciones, si las tuviera, y por lo tanto debe cancelar. Ha existido estos dos últimos... Lo de la orden de pago, toda vez que realiza, por ejemplo, con una tarjeta de crédito, tiene que esperar al menos unas dos horas para la validación y ahí tomar su turno. Si esa matriculación en línea y paga con tarjeta de crédito en el SRI, acordémonos que se demora aproximadamente 48 horas para validar, luego de 48 horas de validado el pago en el SRI, puede proceder con la matriculación en línea. Esta es la situación en torno a, por ejemplo, cuando se va a hacer el trámite de la matriculación, como se demora también por el tema del SRI, pues los usuarios tienen que estar pendientes, ¿no? Para poder lograr hacer en la fecha que le corresponde. Exactamente, tiene que estar pendiente, por favor, hacer los trámites en los primeros días del mes, es lo mejor, no dejar para el último y siempre estar puntuales. ¿Turnos disponibles en la página web? Turnos disponibles en la página web, de hecho, en la página web verifica los valores pendientes a pagar, realiza su pago en línea y toma los turnos en línea. Viene con su auto unos 15 minutos antes, hacen la revisión técnica vehicular, si aprobó, luego tiene que realizar la matriculación en línea. El tema de centros de revisión, ¿cuántos habilitados, en qué horario van a estar atendiendo? Tenemos seis centros de revisión técnica vehicular ubicados en San Isidro, la Florida, Los Chillos, Carapungo, Guamaní y Guajaló. Los horarios de atención son de lunes a viernes de ocho de la mañana a cinco de la tarde y los días sábado de ocho de la mañana a doce del día. Bien, gracias a Silvana Vallejo, directora general de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Recuerde hacer este trámite a tiempo, la revisión vehicular y también la matriculación. Recuerde, este mes los vehículos con dígito, con placas terminadas en dos días y progresivamente pues avanza este calendario. Evitemos multas y realicemos este tipo de trámites. Esta es la información, Robert, seguimos contigo. Buenos días. Este mes sí completito porque en febrero diecisiete días se trabajó. O sea, lo que tuvimos en febrero sonamos. Los de marzo sí tienen todo el tiempo, así que enhorabuena. Usted cumpla y evítese las consabidas multas. Así es, y por más de un mes se ha desperdiciado líquido vital en la calle de Los Olivos, esto en el sector del Inca, el norte de Quito. Los vecinos solicitan la reparación de la fuga de agua de manera urgente, ya que está causando varios inconvenientes. En la calle de Los Olivos, en el barrio Buenos Aires del Inca, se encuentra una fuga de agua. Según los vecinos, por más de un mes se pierden litros y litros de líquido vital. Más de un mes está esto más y parece que sigue aumentando la fuga de agua, pero no hay ninguna respuesta de las autoridades. No se ha dado una solución, hemos comunicado a la empresa de agua potable, pero no ha habido el actuar necesario. El sector es bastante concurrido y con el paso de los vehículos y la filtración de agua en la calzada se han formado varios baches. La vía fue repavimentada hace pocos meses y eso es lo que llama la atención de la comunidad. Estos resfaltaron hace aproximadamente unos tres, cuatro meses y pues sí es un problema porque justamente por donde sale el agua es un punto en el pavimento que se está abriendo un hueco ahí y seguramente abajo hay un gran problema. Los vecinos aseguran que las tuberías se encuentran en mal estado y que no existió la coordinación entre las entidades municipales para revisar las redes de conexión antes de iniciar la intervención vial. La tubería ya está demasiado vieja para que le den mantenimiento, sí, porque imagínense cómo está esto de yéndose el agua todos los días. En este barrio del norte de Quito dicen los habitantes que son constantes las fugas de agua y los cortes de servicio, por lo que hacen un llamado a la empresa correspondiente. Lamentable, no debería de, deberían de tener más conciencia porque eso no debe ser, pues, es aún agua vital. Informó Priscila Cadena. Un mes autoridades para que ustedes de agua potable reparen una tubería que está rota y que sale justamente el pavimento, se va a dañar el pavimento y en fin, y cómo se va regando el agua en otras partes de la ciudad, no hay agua, así de simple más. La velita verde para que, por favor, operaciones, haga el trabajo respectivo. Los moradores de Chiriaco, al sur de Quito, denuncian un enorme hueco que apareció hace tres meses. Está bien, pero es la velita, ¿no? Esto pasa en la calle Juan de Prado, aseguran que han reportado el daño, pero como de costumbre, no reciben una solución al respecto y el daño sigue ahí. Velita también en ese sector. Lo que empezó como una pequeña fisura en el asfalto, hoy se encuentra así, con un enorme y profundo hueco sobre la calle Juan de Prado y Ana Paredes de Alfaro, en el barrio Chiriaco, al sur de Quito. Los vecinos denuncian que el daño sigue creciendo. El hueco ya está más de tres meses ahí, y no, nadie hace nada por estar muy chiquito, pero va con lo que pasan los carros por un lado, me imagino que le van abriéndole, sí. Un hueco que representa un verdadero peligro, y por el cual ya se han producido algunos incidentes. Peligrosísimo, casi una noche no se le ve, y ya se han caído algunos carros de ahí y se han dañado ya. Desconocen qué pudo haber producido el problema, lo que tienen claro es que no es la primera vez. No sé qué problema hay ahí, pero siempre tenemos esos inconvenientes. Se sabe abrir, no sé por qué será, será del alcantarillado, o de qué será. Aseguran que ya han solicitado la intervención de las autoridades competentes, sin embargo, no han tenido una respuesta positiva. Ya se ha comunicado a las autoridades pertinentes, pero nadie nos hace caso. Por ello acudieron a nuestro noticiero para solicitar la reparación. Pueden venir porque es un peligro, hasta para los que pasan en moto, es peligro porque se clavan y se puede haber accidentes, se puede haber renta. Ojalá nos pueden dar una manita ahí. En Quito informó Adriana Rojas. Bueno, esperamos que la administración zonal que corresponde a esta zona en la calle Juan de Prado pueda dar solución a esta petición. Por supuesto, denuncia que hacen nuestros vecinos. No esperemos una desgracia ahí para acudir y solucionar. Así que está el llamado para que ustedes solucionen este problema. Y la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas, EMOV, aplicará una póliza de seguro para los siete vehículos que resultaron afectados en el deslizamiento de tierra en el parqueadero de borde en San Vizá, esto del norte de Quito. Los afectados esperan que las autoridades cumplan con los ofrecimientos. Denise Traves aún no sale del asombro, pues estuvo en el momento preciso cuando la tierra cubrió a su vehículo, pero nada pudo hacer. Me quedé un poco en shock, más de fue la impotencia de no poder salvarle a mi vehículo. Volver al lugar de la emergencia fue muy duro para Denise, porque su vehículo es el más afectado. El motor fue aplastado por piedras y tierra, al igual que la carrocería. Perdió su herramienta de trabajo. Como ustedes pueden ver ahí, mi vehículo está prácticamente perdido total. Porque yo trabajo en ventas, entonces para mí el vehículo es muy importante. El deslizamiento de tierra en el parqueadero de borde en San Vizá se sepultó a 11 vehículos. Cuatro tuvieron daños menores y fueron retirados por los propietarios, mientras que de los siete restantes los afectados se reunieron con autoridades de la empresa de obras públicas, entidad que se hará cargo de los daños materiales. Empieza el levantamiento por parte de la aseguradora y parte del proceso de que los señores, los propietarios, presenten una cotización. Los propietarios de los vehículos entregaron la documentación respectiva. Para este trámite se aplicará una póliza de seguro que tiene el EMOP. En este caso son daños a terceros y tenemos un monto que puede tranquilamente cubrir los gastos por estos siete vehículos afectados. El clamor de los afectados es que se agiliten los trámites, aunque tienen algunas dudas. En primera instancia nos habían dicho que se van a hacer cargo, pero ahorita todo depende de la aseguradora y esperemos que el proceso fluya con normalidad. Hasta el sitio llegaron equipos técnicos de la Secretaría de Seguridad y del Instituto Geológico Ecuatoriano con el fin de monitorear el talud, pues sigue la tierra cediendo y el parqueadero va a permanecer cerrado por seguridad. Entendemos que es por una erosión que ya ha venido bastante tiempo, se han presentado grietas, podemos ver que hay grietas antiguas, entonces muy seguramente el material ya no se pudo sostener por sí mismo y claro, se generó el deslizamiento. A unos 200 metros de distancia sobre el parqueadero de Zambisa se habilitó uno provisional para los ciudadanos que requieran dejar su auto mientras dura la medida pico y placa, que tendría menos capacidad, informó Priscila Cadena. Y el Pleno Municipal trató en primer debate el proyecto de ordenanza para retirar a los concejales de los directorios de las empresas metropolitanas. Esta posibilidad, pese a ser respaldada por el alcalde electo Pael Muñoz, los ediles tienen criterios divididos al respecto. Eliminar la participación de los concejales en los directorios de las empresas públicas, pese a ser una propuesta del alcalde electo Pael Muñoz, es un tema que se pudo discutir tiempo atrás. Este martes el Pleno Municipal lo analizó en primer debate. Estamos en los últimos meses, ya no queda casi nada y debatir sobre un proyecto de ordenanza de una concejala que ya no está, me parece inapropiado. Hay ediles que no están de acuerdo, pues aseguran que es necesario que se realicen procesos de fiscalización. Los directorios no son un órgano de administración de las empresas públicas, son órganos de gobierno de las empresas. Conceptualmente no debería haber una impromisión de concejales en la parte administrativa. En la práctica ha sucedido, sí, sí ha sucedido y hemos tenido muchos inconvenientes al respecto de eso. Por lo que hablan de la necesidad de continuar desempeñando esa tarea. Es la figura la que está mal o es el comportamiento de las personas, el que lleva a estos abusos o estos excesos o a este mal uso de los cargos. A otros les inquieta quiénes serían los reemplazos. Pero si es que vienen fiscalizadores externos tendría que estar normado porque no podría ser una persona amiga, por ejemplo, del nuevo alcalde que venga y venga a fiscalizarle al mismo. Mientras los concejales afines al alcalde electo comentaron cómo deberían integrarse los directorios de las empresas municipales. Estén integrados por tres miembros, por el de planificación, el de administrador general y el representante del área que va a legislar. Esto es lo que estamos proponiendo. Sin embargo, existe otro proyecto de ordenanza similar en espera del segundo debate. Meses atrás, el consejo inició el análisis de un reglamento de funciones de los integrantes de las entidades municipales. Lo que en este proyecto de ordenanza se está haciendo es estableciendo los derechos y obligaciones de todos los miembros del directorio. Pero además se va a incluir como texto normativo, cuando ya tratemos el segundo debate en el consejo, la eliminación de los miembros del directorio concejales. Aún la propuesta de eliminar la participación de los concejales en los directorios de las empresas metropolitanas deberá llegar a segundo debate. Y con ello, aprobarlo o no, informó Sofía Vintimilla. Gracias por continuar en nuestra sintonía con el anuncio del Ministerio de Educación sobre la eliminación de los exámenes remediales y la creación del examen supletorio. Son varios los estudiantes que se muestran preocupados. Los colegiales coinciden que será más complicado pasar el año. Desde el año 2023-2024 quedan descartados los llamados de exámenes de remediales y de gracia. Aunque no se lo decía abiertamente, bajo esta modalidad era más fácil para un estudiante avanzar hacia su curso superior. Teníamos más oportunidades de pasar el año. Ahora es como que ya uno se queda. Si es que no pasa el supletorio, pues ya se queda. Es precisamente eso lo que mantiene preocupados a un sinnúmero de estudiantes secundarios. Ellos conocen que ahora contarán con una sola oportunidad para pasar el año en el caso de no cumplir con el puntaje necesario. Porque con remedial ya podía salvar el año. Y solo con supletorio ya no. Ya va a tocar pasar el año a estudios. Retomando la idea de este joven, al estudiante le va a tocar pasar el año estudiando. Nada más acertado, pues ¿para qué uno va al colegio? Si un estudiante de básica superior o bachillerato reprueba dos o más asignaturas, debe repetir el grado curso. Pese a que no resultará tan sencillo como con el sistema de remediales y exámenes de gracia, desde el Ministerio de Educación se tiene al menos media docena de alternativas para que los jóvenes sigan evolucionando en sus conocimientos sin necesidad de reprobar. Permitiendo a los estudiantes recuperar hasta seis notas en cada asignatura a lo largo del año y a su vez poder tener un examen de recuperación que es del examen supletorio. En definitiva, estudiar será la salida más razonable. Yo creo que es mejor porque nos hacen que así nos esforcemos más en lo que realmente es nuestro objetivo en el colegio. Trayendo a colación lo que en algún momento señalaban las abuelas, no es que exista vagancia en los jóvenes, sino que a veces son dejados. Vamos, toca estudiar. Toca estudiar y ser una persona responsable. Toca estudiar. Obvio, sí, toca estudiar mucho. Así es, jovencitos y jovencitas, el año ahora se va a pasar estudiando. Informó Javier Rosero. Toca estudiar, toca estudiar. Siempre la escuela, el colegio es para estudiar. Uno va a eso. Esa es la primera responsabilidad cuando se tiene en esa edad. Y eso es lo que tienen que hacerlo. Distinto es que se pueda dar una serie de recursos para que cuando no se estudia bien o hay problemas, uno es lento en aprendizaje, tengamos otras opciones. Eso es distinto. Así que estudiar, muchachos, no queda otra. El número de motocicletas que circulan en el país va en aumento. Qué novedad, ¿no? Eso es año a año. Uno se nota. Va por las vías y hay por cada auto cuatro motos. El gremio de motociclistas, así como representantes de escuelas de conducción, observan con preocupación que existen personas que conducen este tipo de vehículos sin haber pasado el curso correspondiente. Vaya, encontramos el agua del coco. Veamos. Siniestros como este en el que una motocicleta intenta rebasar algún vehículo mientras otro automóvil avanza por el carril contrario suceden todos los días. En 2022 se registraron 21.739 siniestros. De los cuales en 6.709, según datos de la Agencia Nacional de Tránsito, estuvieron involucrados motociclistas. El número de motocicletas va en aumento año a año. Más de 120.000 motociclistas en Quito. Se habla de más de un millón a nivel nacional. De ahí que surge la presunción de que muchos motociclistas de extranjeros y nacionales manejan el vehículo sin siquiera tener un curso de conducción y peor aún, una licencia. Es increíble que hermanos extranjeros, propios de ecuatorianos, conduzcan sin una licencia de conducir y que, por supuesto, lamentablemente, se camuflen utilizando la fachada de motociclistas simplemente con una cajita en la espalda. Pero resulta que al final del día lo que reparten es droga, armas y cometen ilícitos. Por ello, piden un censo general a la Autoridad de Tránsito. Además de generar mayor conciencia en fortalecer la capacitación vial, ya que el tiempo de duración del curso para conducir una motocicleta es de 24 horas. Sobre todo el tema de educación vial, porque varios de los accidentes que hoy son causantes, efectivamente, es por desconocer señales de tránsito, no conocen el respeto, no conocen las leyes incluso que tiene como una parte del derecho al peatón. A escala nacional son 88 las escuelas de conducción que imparten el curso de manejo de motocicleta. Ellos hacen todo a su alcance para capacitar en tiempo récord a quien busca el permiso de conducir. Un motociclista educado, un motociclista preparado, un motociclista que tiene conocimientos, sale a conducir la máquina con responsabilidad, porque tiene un entendimiento claro de que hay alguien que le espera en su hogar. Aquello asegura debe aplicarse en todo momento, pues en un segundo de imprudencia la vida entera podría tornarse en una tragedia. A veces la imprudencia, la falta de respeto a la misma ley de tránsito y el conducir de una manera temeraria genera que se vayan dándose accidentes de esta manera, de esta índole. La recomendación al motociclista es manejar con los cinco sentidos. De ahí que hacer trucos en la vía como levantar en una rueda el vehículo, rebasar cual película de ficción o por donde mejor le parezca, debe quedar para el olvido. No lo decimos nosotros, lo dicen los entendidos. Como un deporte se lo puede ver muy bien, pero en las vías no. En las vías salimos a conducir, a respetar y hacer las cosas correctas. En tal razón, mientras la ANT reforma la malla curricular de las escuelas de conducción de motocicletas, lo mejor es que a su transporte le ponga uno de los mejores aditivos, la prudencia. Informó Javier Rosero. Control y respeto a las normas. Estas motocicletas que van circulando dos en una sola moto cuando no hay la justificación, sin placas, en fin. Tratemos, por supuesto, de cuidar nuestra vida y respetar la norma. 500 mil turnos adicionales para los siguientes dos meses habilitaría de forma progresiva el registro civil con el objetivo de subsanar la demanda de ciudadanos que desean obtener una cédula o el pasaporte. El registro civil anunció que la ampliación del número de turnos comenzará de forma paulatina desde este martes para cédulas y pasaportes. 500 mil turnos aperturados en el transcurso del día para este mismo mes, abril y mayo. Solo aquellas personas que compraron un ticket aéreo hasta el 27 de febrero no necesitarán un turno para ser atendidos. Nosotros habíamos puesto que con el check-in el ciudadano se podría acercar y con ese documento poder acceder al pasaporte. Esto ya se puede eliminar y solo vamos a atender a los ciudadanos que hicieron la compra de pasajes hasta el 27 de febrero. Los demás ciudadanos deberán de ir por el sistema de turnos. Mientras se mantendrán las excepciones para quienes de manera emergente necesitan un pasaporte. Salud, trabajo, educación, deporte con los sustentos, en este caso, una carta de invitación a un curso, una inscripción a una universidad. En tanto, la Fiscalía analizaría ciertas denuncias que han puesto las autoridades por estafas o alteraciones de documentos para obtener en especial los pasaportes. El registro civil ha puesto exactamente cerca de 20 denuncias en Fiscalía, han detenido a 11 personas, hemos cerrado cibers, hemos cerrado agencias de viaje y todo esto ya está en investigación de la Fiscalía siguiendo su curso normal. Personas con check-in de vuelo tienen un turno para marzo o abril y compran el pasaje este día, sacan el check-in de vuelo y llegan a las instalaciones para que sean atendidos prioritariamente. Actualmente aproximadamente 16 mil personas constarían en el sistema del registro civil quienes ya cancelaron el valor del documento de la cédula o pasaporte y esperan realizar el trámite. Informó Sofía Vintimilla. 200 personas de escala nacional se verían beneficiadas de implantes cocleares. La adquisición de esto realizó el Ministerio de Seguridad Pública e invirtió más de 3.1 millones de dólares en sus compras. Con lágrimas por la emoción esta madre se dirigió al Ministro de Salud José Ruález para contarles sobre el progreso de su hija tras la colocación del implante coclear. Ella es una de las 200 personas con discapacidad auditiva beneficiada con este dispositivo. Porque en realidad mi hija ha tenido un cambio extremo. En este caso con lágrimas en mis ojos y de agradecimiento y felicidad mi hija. Ella ya es una niña extrovertida. El implante coclear intenta reemplazar el funcionamiento del oído interno en los niños que nacieron con hipocausia o sordera total. La información oficial señala que con una inversión de 3.120.700 dólares el Ministerio de Salud adquirió 73 nuevos implantes cocleares y 110 más para reposición. El anuncio lo realizó este 28 de febrero el titular de la cartera de salud. Esto en el marco del Día Internacional del Implante Coclear. Informó Javier Rosero. 12 grados centígrados en la ciudad de Quito, 9.1 en la mañana. Y el informe borrador, amigos, que investiga el caso del gran padrino, recomienda enjuiciar políticamente a Guillermo Lazo por las causales traición a la patria y omisión. Veamos. Enjuiciar políticamente al presidente de la república, Guillermo Lazo, bajo la figura de traición a la patria y por omisión es lo que se recomienda en el informe borrador de la comisión que tramita el caso gran padrino. Traición a la patria por el siguiente motivo. Narcotráfico y la presencia aquí de la mafia albanesa, que es lo que podría atar esa corresponsabilidad del gobierno. Esto, según los asambleístas, respondería a delitos contra la seguridad del Estado. La segunda causal, en cambio, hace referencia a un supuesto cohecho. El presidente de la república, Guillermo Lazo, a través del decreto 169, dispone, da todo el poder a Hernán Luque para que él, a través de la presidencia del directorio EMCO, proceda a dirigir muchas empresas públicas como son la de Flopec, Senel, Celec, Petroecuador. El asambleísta Gruber Zambrano, delegado de la bancada oficialista en la comisión, rechaza el contenido del informe. Aquí lo que quieren es tumbar este gobierno por intereses partidistas, intereses políticos, intereses personales y económicos. Yo voy a hacer mis observaciones y voy a presentar una moción de hacer un informe de minoría. Mientras que el legislador Ricardo Banegas cuestiona los argumentos y causales con las que se ha sustentado este documento. No se puede hablar de traición a la patria en delitos de seguridad interna del Estado, porque solamente tienen que revisar lo que establece el Código Integral Penal desde el artículo 363. Y ahí están detallados todos los delitos que entran contra la seguridad interna del Estado. Y en ninguno de esos delitos que están en el Código Integral Penal habla de tráfico de drogas. Pero el juicio político contra el primer mandatario Guillermo Lazo no depende de este informe, sino de una solicitud firmada por 46 asambleístas, que sería encabezada por el correísmo. Y de ser el caso, pues, nosotros seremos quienes también presentaremos el pedido de juicio político al presidente de la República. El informe será debatido la mañana de este miércoles, informó Valeria Navarro. El bloque oficialista rechazó el informe de la comisión que investiga el caso Gran Padrino y critica que en el mismo no se detalle los presuntos nexos de corrupción con asambleístas que fueron mencionados. El nombre del asambleísta Ronnie Aliaga solo aparece tres veces en el informe borrador de la comisión que investiga el caso Gran Padrino. Lo único que se señala es que en el audio que se reveló el 10 de enero, Leonardo Cortázar afirmó que Aliaga era su operador político. La primera comparecencia que recibió esta comisión correspondió al asambleísta Ronnie Aliaga. Y él declaró que el audio no era un elemento fundamental para poder establecer ningún tipo de responsabilidad. Y que incluso no tendría validez para poder establecer ninguna responsabilidad. Sorpresivamente en las 221 páginas, ese argumento funcionó para que él no aparezca. Pero resulta que al parecer para la comisión que investiga, el audio no sirve para unos, pero sí para otros. Según los audios, Cortázar es quien reveló las supuestas estructuras de corrupción en el sector público. Las palabras de un fantoche, un presuntuoso, que dice cualquier cosa y no sabemos ni en el contexto en el que lo dice, ni en qué situación se encontraba en el momento ese señor, no representan absolutamente nada. Ronnie Aliaga aparece en varias fotografías junto a Cortázar. ¿Desde cuándo lo conoce? Hace muchos años atrás. ¿En qué espacios ha coincidido? En muchos espacios, evidentemente si usted conoce a una persona en el campo político, nos podemos ver una vez al año, dos veces al año, tres veces al año, pero eso no significa que seamos amigos. Al final del día, a usted le parece que porque usted tenga una relación de amistad con determinada persona, eso lo vincula a las acciones que haga esta persona. Tampoco tiene sentido. Pero desde el oficialismo se critica que este informe no contenga detalles sobre la relación que Cortázar tendría con asambleístas y movimientos políticos. Si la comisión pidió más días para investigar, ¿dónde está la investigación de la responsabilidad que tendrían los que están siendo investigados por hechos de corrupción en las empresas públicas con asambleístas de sus propias bancadas y el financiamiento a sus movimientos políticos? Informó Valeria Navarro. Y preste atención, el anuncio de medidas de hecho en las calles desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, genera críticas de diferentes sectores. Sin embargo, la salida la podría tener el gobierno nacional atendiendo necesidades de los más desprotegidos. La pesadilla por nuevas posibles movilizaciones indígenas ponen a más de uno con los pelos de punta. Desde la Cámara de Industrias y Producción siempre hemos sido críticos de la gestión de lo público, desde una perspectiva técnica, sobre todo cuando nos damos cuenta que existen muchos sectores de la sociedad que no han sido atendidos como deben ser. Pero creemos que estas paralizaciones a las que nos tienen acostumbrados ciertos sectores en los últimos años no aportan nada, no construyen, solo destruyen. María Paz Gervis del sector productivo trae a colación días de fastos que vivimos los ecuatorianos. Por poner un ejemplo, la paralización de junio de 2022, tras 17 días de destruir el ornamento no solo del país, sino sobre todo de la capital de los ecuatorianos, las pérdidas son incuantificables. El 90% de las empresas reportaron pérdidas en sus ventas, pero esto hay que mirarlo hacia abajo en toda la cadena de valor. Y siempre quien peor lo pasa son los sectores de escasos recursos. John Cajas, docente universitario a Cota, que sin duda, medidas de hecho impactan directamente en la economía. Recordemos que el año pasado, durante las movilizaciones de junio, hubo un proceso incluso de incremento de precios en ciertos productos. Pero por otro lado, reitero, tenemos gente que ya de por sí tiene problemas económicos. Entonces, probablemente la movilización puede estar aglutinando a mucha de esta gente que ahora vive situaciones complicadas. Sin duda, el as bajo la manga lo tendría el régimen. Y de su utilización podría depender que las aguas se calmen. Pero yo creo que la salida ahorita no es tanto económica, sino política, porque es un tema urgente. O sea, es un tema de coyuntura que de aquí a una o dos semanas puede reventar. Así que sinceramente no veo que haya una salida, al menos por el lado económico, ¿no? A menos que el gobierno quiera dar un cambio de rumbo directo e inmediato, por ejemplo, dando ayudas económicas directas a muchos sectores populares que las necesitan ya. Y hablamos de ya, o sea, hablamos de la generación, por ejemplo, de bonos y transferencias a sectores que ahorita mismo están viendo la forma como pueden salir del país. Esto a puertas del 8 de marzo, cuando la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaye, empiece a movilizarse. Informó Héctor Romero. Y hasta que finalice el mes de marzo y dependiendo del noveno dígito de la cédula, todos los contribuyentes del régimen natural o RIMPE deben efectuar la declaración de impuestos y pago de los mismos de ser el caso. Conozcamos a continuación qué personas están obligadas a realizar este trámite. Desde enero hasta marzo de 2023, todas las personas nacionales y extranjeras que realizan actividades económicas en Ecuador están obligadas a efectuar la declaración y pago del impuesto a la renta correspondiente al año 2022. El impuesto a la renta básicamente lo van a declarar todas las personas que en sus ingresos superaron la base imponible, en este caso, el 2022, que es 11.310 dólares. En el formulario nosotros tenemos que desglosar los ingresos y los gastos de cada uno de los regímenes a los cuales nosotros pertenecemos. Aclaran, popular, emprendedor o régimen general, tendrán que realizar la contribución del impuesto a la renta llenando un formulario y de esta manera pagarán en base al tipo de régimen. Todos los contribuyentes primero deben ingresar el anexo de gastos personales y posteriormente realizar la declaración de impuestos. Para hacer mi declaración de impuesto a la renta, yo tengo la facilidad de hacer uso de mis gastos personales, que para el 2022 ya constituyen una rebaja. Terminado y cargado el anexo de gastos personales, podemos pasar a hacer la declaración del impuesto a la renta. Es importante destacar que si una persona en relación de dependencia no supera los 11.310 dólares anuales, pero tiene además otro tipo de ingresos, deberá realizar la declaración de impuestos. Si es que yo como contribuyente no supero los 11.310 dólares, pero sí tengo ingresos de diferentes fuentes, también tengo la obligación de realizar la declaración del impuesto a la renta. Y algo adicional, la persona que haya proyectado gastos personales, también así no sobrepase, debe declarar. Lo mismo ocurre con las personas adultas mayores y discapacitados que tienen dos o más tipos de ingresos. Pero hay que considerar que para las personas de la tercera edad hay un campo que dice beneficio por tercera edad, entonces mi cálculo como tercera edad ya no va a ser por 11.310, sino por 22.620. Y en discapacidad, dependiendo del porcentaje que yo tenga de discapacidad, igual se hace un descuento sobre mi base imponible. Dependiendo del tipo de contribuyente y el tipo de falta, el SRI puede aplicar multas. La normativa te dice que va la multa desde 30 dólares hasta mil dólares como falta reglamentaria. Si usted tiene dudas sobre cómo efectuar sus declaraciones, puede consultar con un experto tributario o ingresar a la página del SRI, www.sri.gov.es. Hay que recalcar que para los negocios populares con ingresos de hasta 20 mil dólares existe una declaración simplificada y el pago será de 60 dólares anuales, informó Sara Naranjo. Y bueno, a propósito del tema, si usted quiere conocer cuáles son los beneficios de la proyección de gastos y cómo solicitar devoluciones en caso de que existan, no se pierda nuestra próxima entrega. Es tiempo de contarles que en una reunión binacional entre la policía de Ecuador y de Colombia se trataron tres delitos, los más frecuentes, que se cometen en la frontera norte. Esto con el fin de delinear las estrategias para combatir la delincuencia transnacional. El intercambio de información entre las policías de Ecuador y Colombia ha generado duros golpes en contra de la delincuencia transnacional. La desarticulación de bandas delictivas organizadas ha permitido que la criminalidad en los dos lados de la frontera bajen los índices. Se ha podido determinar tres de los delitos más importantes que se registran en esta zona fronteriza. Los delitos que se producen aquí en el país y por personas que son de Colombia y también por ecuatorianos que van a delinquir al vecino país de Colombia. El principal que nos está afectando es el contrabando. Uno de los segundos fenómenos criminales es el tráfico de estupefacientes. El tercer fenómeno que también tiene gran afluencia en este sector de frontera es el tráfico ilícito de personas. Para las autoridades en el departamento de Nariño es fundamental debilitar las estructuras criminales golpeando las finanzas. Además, se viene buscando identificar a los líderes de las bandas delictivas que operan tanto en Tulcán como en Ipiales. También estamos identificando esos actores criminales de los dos países porque tenemos personal ecuatoriano que se traslada hacia el municipio de Ipiales a cometer los hurtos y colombianos que se trasladan hasta aquí, hasta Ecuador también a realizar lo mismo. Durante este día se delinearon estrategias para determinar la identidad de las personas que se encuentran delinquiendo bajo perfiles en redes sociales. Así estafan y roban a incautos que creen en las fuertes sumas de dinero que se prestan a bajo interés, de las cuales existen varias víctimas. Para así actualizar la judicialización de las denuncias y poder también dar con estas personas dedicadas a este modo de delitos aquí en la ciudad de Tulcán y también en la ciudad de Ipiales. Con cámaras de José Sedeño, desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. A capacitación en derechos humanos, uso progresivo de la fuerza y defensa personal, entre otras actividades, son sometidos miembros de la Policía Nacional para no estar en desventaja con el crimen organizado. El incremento de bandas delincuenciales y la expansión de sus tentáculos que no dan tregua obliga a la Policía Nacional a constantes capacitaciones para no estar en desventaja. Justamente por eso es necesario que nosotros, como Policía Nacional, tengamos a nuestros servidores policiales preparados y aptos para cumplir el servicio. Viendo que cada vez la delincuencia tiene más herramientas, se tecnifica, entonces de igual forma eso demanda que la preparación del servidor policial sea la adecuada para brindar un servicio de calidad. En muchos casos, para no ser sorprendidos, los uniformados se preparan en derechos humanos, control y prevención del delito, utilización de medios disuasivos y conciliación como alternativa al uso de la fuerza. Justamente nosotros damos estas capacitaciones en base al artículo 158 de la Constitución, donde en el inciso 4 nos indica que nosotros somos instituciones de protección de derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Ingreso acá. Asegurar. No está por demás preparación física relacionada a defensa personal policial. Porque estar al tanto de estas estrategias como defenderse muchas veces puede salvar la vida. Excelente. Hemos tenido ya situaciones de compañeros, compañeras que hemos venido haciendo el plan piloto de defensa personal policial, que compañeros e incluso mujeres ya tienen su preparación y han manejado de la mejor manera las técnicas delante de la ciudadanía. Son 3.800 policías del equipo de apoyo operativo del Distrito Metropolitano de Quito, Zona 9 y Subzona Suay, los escogidos. Cualquier ciudadano, cualquier persona que estés interesado en la protección, en su autoprotección en la defensa personal urbana está abierta, está abiertas las puertas de la Policía Nacional del Ecuador. Nosotros como instructores estamos abiertos a cualquier necesidad que tenga la comunidad con nosotros. La invitación está hecha, informó Héctor Romero. En la Jueva Superior de Policías incorporaron este día martes 238 nuevos subtenientes pertenecientes a la 83ª promoción. En la ceremonia estuvieron presentes autoridades del Estado quienes ratificaron el apoyo del Ejecutivo al trabajo policial. Además, recalcaron el esfuerzo realizado para el equipamiento, municiones, armamento de uniformes para que los efectivos puedan cuidar de la seguridad de la población de forma efectiva.